Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Hola gente, ¿se acuerdan cuando éramos la envidia de la seguridad en Centroamérica? ¿De cuando la aminta salía de gira por toda la región a recoger diplomitas por el trabajo de la policía? Eso fue hace decenas de miles de exiliados, desaparecidos, muertos, secuestrados y torturados. La realidad ahora es que nadie puede sentirse seguro. Los ladrones y asesinos acechan por todos lados, con o sin uniforme. Hemos llegado con la inseguridad a tal desfachatez que los mismos paramilitares andan ofreciendo servicios de vigilancia por un lado mientras andan asaltando y robando negocios costeros por otro lado. ¿Y la policía? ¿Dónde está mientras pasa todo esto? Me encanta que pregunten como si no lo supieran. Persiguiendo a gente que anda con una bandera o una pancarta, por supuesto. Porque no hay nada más peligroso para un país que un peligres en misa, o un oficinista protestando en una cera a la hora del almuerzo, o un universitario cantando en su universidad. La verdad es que la actual poliguardia se siente más cómoda en su papel de cobarde, cachimbeando gente decente, que pajándose con un criminal de verdad. ¿Y del ejército? Uff, esos necesitan su caricatura aparte. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y... Chao. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín, y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!